Los videojuegos ponen violento a los jóvenes Los jóvenes Yo me pelo antes que me mato a este güey Hijo de pichos No tengo armas Bueno ya, métanmele por el lado ¿Verdad? Yo quiero, yo quiero Corre Forrest, corre Fácil Fácil Es que el edis me compa güey Hey Exacto Fácil